Bolívar partió pasado el mediodía de hoy rumbo a Santiago de Chile. Mañana a las seis y cuarto de la tarde ingresará a la competencia de la Copa Sudamericana enfrentando al equipo de Audax italiano. Bolívar está listo para comenzar una nueva participación en Copa Sudamericana. Se fueron a Chile, ahora dirigidos por Walter Flores. Muy ilusionados, estamos viendo a hacer un gran partido y bueno, esperemos traernos unidades de allá, que es lo que vamos a ir a buscar, ¿verdad? Marco Riquelme con esperanza de volver al país con un buen resultado ante su exequipo, pensando en la revancha del 3 de noviembre. Lindo volver a Santiago a enfrentar a un exequipo y bueno, tratar de hacerlo de la mejor manera sabiendo de que estamos en deuda. Quieren levantar cabeza este martes desde las 18.15, hora del partido. El arquero Javier Rojas sabe que tendrá mucho trabajo ante Audax italiano, pero se sienten preparados para el reto. Sabemos que es un equipo muy complicado y nada, pero nosotros tenemos una compañera que tiene un buen juego en los pies y creo que la tenencia de balón, como nos enseñó estos días el trofe, va a ser fundamental para nosotros, ¿no?